¡Partida! Corre Mondanzer, ataca para el tercero, el ejemplar Stillwater, en el cuarto lugar avanza Gidulce con Madrileña y Big Mermit, luego Villalinda y queda Filomena en el último lugar, a Loctona sigue dominando el clásico día de la Armada en la temporada del 90 y en 22.4 quintos, los primeros 400 metros, ataca Gidulce para el segundo, Big Mermit en el tercero, Stillwater en el cuarto, Mondanzer en el quinto, en el sexto corre la yegua madrileña, luego Villalinda y quedó última la yegua Filomena cuando vienen ya a la última curva, Big Mermit, a Gidulce, a Loctona y Stillwater pelean por el primero cuando entran ya en la recta final, la yegua a Gidulce y Big Mermit por la parte exterior de la pista, Big Mermit se viene a dominar el clásico aunque pierde un poco su línea de carrera, allá perdió su línea y casi tumba a Gidulce, la yegua a Gidulce, ataca Stillwater y viene para el tercer puesto Filomena y dominando a Gidulce, pero a esto la pueden bajar, va a ganar Gidulce. Segunda Stillwater, tercera Filomena, cuarta Gidulce, luego Mondanzer a Loctona madrileña y Villalinda.